muy buenos días seguimos aquí en la trans con más corredoras en este caso con claudia que tal claudia buenos días hola buenos días qué tal bueno cuéntanos un poquito porque lo mismo que estábamos hablando ahora con leire ella estos días entrenando con lluvia y con frío pero tú también has estado dándole al esquí con lo cual yo vengo de bueno de hacerla mi pretemporada de ultras el año pasado la hice con esquí salió bien la combinación y para qué cambiar este año a ver si vuelve a salir bien si sale bien ya sabré que es lo ideal es lo que tienes que hacer pero claro vengo de entrenar a cero grados o sea grados negativos con viento frío y ahora aquí está pegando un calor que para mí no es normal pero bueno bueno y sobre todo esquí no porque has estado todo el otoño invierno prácticamente lo que has podido y entre semana he estado corriendo pero los fines de semana compitiendo compitiendo con esquí y entrenando con un esquí que mi entrenador pao capell no está muy contento de eso pero bueno lo hemos llevado bien que tienes un buen entrenador aquí todas vais tirando fuerte bueno y cuéntanos cómo se presenta esta nueva temporada bueno esta nueva temporada mi primera carrera de correr es esta no gran canaria luego iré a la ultra del montseny y seguidamente camí de caballos en menorca que haré la de 58 kilómetros ya esperaré a lavaredo la ultra trae de lavaredo y el bueno o sea mi punto rojo de esta temporada de su tm bueno estrenaré en modalidad de 100 millas que miedo me da así nos estrenamos en las 100 millas bueno hay que decir que hace tres años no creo que fue si no me falla la memoria si conseguiste con 21 quiere decir que es que eres muy jovencita pero con 21 años no si tenía 21 exacto o 20 o 22 y 22 años tenía cuando hiciste el podio no hay en el tmv o sea que es una carrera que aunque sean distintas distancias no pero te gusta exacto sí sí es una cita que intentaré no fallar ningún año si la verdad es que al final engancha nosotros hay que decir también que desde el primer año que fuimos al final aunque sea desde el otro lado del dorsal pero es un sitio que si te gusta correr exacto al final tienes que ir bueno claudia pues nos vemos estos días aquí en canarias corriendo y nos veremos a lo largo del año en más carreras perfecto venga chao